COVID-19, agonía y súbita muerte de Steve Gómez, los últimos días de la antorcha humana de Exatlón México. La salud del atleta se deterioró en tan solo 5 días.La enfermedad, agonía y muerte de Steve Gómez por COVID-19 ha causado gran impacto dentro de la industria del entretenimiento y principalmente del equipo que por años ha cobijado a los integrantes de Exatlón México. Su deceso fue sorpresivo, hace apenas una semana fue internada en un hospital privado en Puebla, donde como guerrera buscó afrontar la temida enfermedad que deterioró su estado de salud hasta colapsar sus pulmones. De acuerdo con lo relatado por sus familiares durante la última semana, Steve fue ingresada a la unidad médica ante la inflamación de sus órganos pulmonares, y se le aplicó un tratamiento para estabilizar su oxigenación y evitar la coagulación. Desafortunadamente la condición de sus pulmones la agotó, y la única alternativa para evitar un paro respiratorio fue entubarla, escribió Fernando Gómez, hermano del atleta en un mensaje en redes que circuló durante los últimos días. Y así sus compañeros de la justa deportiva de televisión azteca se organizaron para recolectar fondos para costear el tratamiento, y apoyar a la familia de la exponente de Jiu Jitsu y CrossFit. Pero la lucha no fue suficiente, ayer finalmente se dio a conocer que Steve Gómez falleció después de una corta pero exhaustiva lucha contra el COVID-19, ya que sus síntomas se presentaron tan solo dos días antes de su hospitalización. Sergio Sepúlveda indicó que esta mañana que su condición médica empeoró por una falla en su sangre, otra persona cercana a ella me comentó que había fallecido, lamentablemente había perdido esta batalla por una situación que tenía que ver con la sangre, algún tipo de derrame. Gracias. 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 Gracias.